El pichón ese Pelea como el gallo fin Eso si un pichón 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 pica duro si no hay quien se lo gane esta fisiado ya coño si te coge otro te gana estas cansado ya esta fisiado esta fisiado esta fisiado esta fisiado dale pica y canta dale canta es un caballo mira como hace eso es buscando peleas ese pichón lo crea una canaria lo lindo que canta que es guapos